qué tal amigos segundo día aquí en río verde ahora es domingo y vamos a ir al rancho pero antes de eso voy a pasar aquí al tianguis para que miren lo que hay aquí en el tianguis y ahí para cuando vengan así que vamos para allá y el tianguis empieza atrás de la iglesia y viene recorriendo unas seis cuadras lo que he visto en muchas ciudades de méxico es que hacen los tianguis en el centro de la ciudad cada domingo aquí era de mañana y por eso todavía no alcanza de poner todos los puestos y pues apenas la gente se empieza a rimar pero por eso de las 2 de la tarde 3 de la tarde está bien lleno y muy apenas puedes caminar pero éste lo tomé rápido porque íbamos para el rancho y no podíamos perder mucho tiempo pero entonces queríamos utilizar lo mejor del día posible para estar en el rancho y grabar unos vídeos allá así que ahorita después de grabar este vídeo del tianguis pues vamos a grabar el camino para el rancho y el ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, acabamos de cargar gasolina y ya ahorita vamos camino al rancho, ahí les vamos a ir mostrando en el camino como se mira, aquí va mi papá bien puesto manejando, hola, hola, saludos para Arkansas, para Arkansas, y acá va mi tía Santos también bien lista, saludos para Arkansas. Pues empezamos nuestro camino pasando por las magdalenas y más adelantito vamos a pasar por Plazuela que es la desviación que va para la sierra de Bagres. Y aquí llegando a Plazuela, es un pueblito bonito, chiquito, pero bonito, aquí es la pasada, que todos los carros que van para esos rumbos por aquí tienen que pasar por Plazuela. Agarrando el camino de Plazuela al Zapote tenemos que recorrer unos 30 minutos y como pueden ver allá atrás se miran las montañas, ya se mira la base de la sierra. Es hermoso paisaje y pues cada vez nos acercamos más al Zapote que es nuestra última parada antes de subir a la sierra. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a llegar a la última tienda y la última pasada en el Zapote antes de subir a la sierra y ese día había gente ahí reunida y yo creo que es porque era domingo y pues ahí es donde se juntan los domingos que van a convivir todas las personas. Y pues prepárense porque ahorita sigue lo bueno ahorita vamos a subir por el que se llama el Cerro Prieto y está se mira medio feo ahí ya cuando uno estaba chiquillo pues ahí pasaban unos miedos. ¡Gracias! 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 Pues empezamos a subir el famoso Cerro Prieto y comenzamos nuestro ascenso para la sierra. Si quieres agarrar señal del teléfono allá arriba hay un lugar donde hay señal pero el camino desde Plazuela hasta el Zapote no hay señal. Entonces acá arriba es donde agarras un poco de señal si quieres hacer una llamada y ya bajando para aquel lado de la sierra ya no hay señal. También la temperatura diferencia algo allá arriba siempre va a estar más fresco. Aquí estamos mero arriba en la sierra aquí es donde está la capilla y que hacen la fiesta a la Virgen el 12 de diciembre. Pues comenzamos el descenso. Aquí tienes que usar mucho la primera y la segunda para así no usar mucho los frenos y que no se te calienten. Y van a estar unas vistas muy hermosas en este lado se miran todos los cerros. Ahorita van a ver las montañas a lo lejos como se miran y allá abajo tenemos que pasar toda esa carretera que se mira a lo lejos. Entonces bajar de esta montaña y vamos a llegar a nuestra casa. Ahí es la casa de Casilda. Aquí se llama la Y. Aquí es donde esperábamos el autobús para ir a Río Verde. Vamos a caminar para acá arriba. Y me voy caminando para allá abajo para donde vivíamos para ir por el camino cuando nos subíamos para acá. Creo que el caminito ya no está. Ya está el camino derecho a la carretera y no me quise venir por ahí porque ya está muy lleno de ramas. Y aquí está el panteón. Este panteón me recuerdo que lo hicieron cuando vivíamos todavía aquí en el rancho. Por ahí en el año del 96, tal vez 98. Y pues aquí vamos llegando a la casa. Aquí donde nací, donde crecí. En aquellos años había, me recuerdo que pasaban bien hartos carros y había mucha gente. Y ya poco a poco todos se fueron yendo. Así está ahorita la situación. Y ya está ahorita la situación. Para correr el gano por acá. Miren la máquina. Miren la máquina. Miren. 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 Miren,��게ada? es que ese rato le hiciste acariciar si se enojo una con la otra y ya no pude acariciar aquí atrás ahí está el gallinero ahí cuando se antoje un caldo pues ahí va a estar todo bien fresquecito que bonita que bonita la vida del rancho verdad amigos este aquí mi tío tiene todo tipo de frutas tiene granadas guayabos y tiene más más cosas todo lo que uno necesita para vivir a gusto bueno pues se llegó la hora de comer y aquí tenemos un delicioso chile de tomate y vamos a comer sopa de fideos ahí nos nuestra tía agrícola nos ofreció algo de comer y pues ya hacía hambre entonces vamos a comer y después vamos a ir a buscar a mis padrinos que viven como unos 15 20 minutos de ahí entonces manejamos está medio feo el camino porque no pasan tantos carros y no los encontramos así que nos regresamos de vuelta con nuestros tíos y pues ahí seguimos nuestro camino ahorita vamos en camino para donde mi mamá donde mi mamá nació acá no sabemos si está la casa todavía o las paredes pero ahorita vamos a ver yo nunca he venido para acá y Cuidado con el cardón. ¿Esta? Allá está, érela. Allá está arriba. Oiga, se me ha dicho que no hay pasada ahora. Para acá, ére. ¿Esta fue espada? ¿Esta es? ¿Esta quién la hizo entonces? ¿Quién sabe? Mi abuelo, ¿no? Está muy bien hecha. Sí. Sí. No, 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 no. Pues ya que visitamos a mis tíos Y fuimos a visitar la casa Donde mi mamá creció Pues vamos para atrás Para nuestra casa Ahí en el rancho Y les voy a mostrar Cómo es donde yo crecí Pues ahí está la mirpa Algunas veces sembramos Recuerdo que yo le ayudé a mi tío Unas dos, tres veces a sembrar Yo tenía como cinco años, seis años Y estos cuartos Los hicieron como en el año del 97 Yo tenía como unos siete años En ese entonces Y esta casita es donde vivíamos todos En un momento Estuvimos viviendo como siete personas Ahí en ese cuartito Fue el primero que tuvimos Todo esto pues es nuevo Ya recientemente Mi abuelo es el que se queda ahí a veces Y pues hasta allá atrás Es donde llega nuestra Nuestro terreno del rancho Aquí en este lado de atrás En la parte de atrás Es donde estaba la cocinita Es la que está atrás del horno Ya se cayó Era de puro adobe Con tejado de palma Y pues este era millar de trasera Que es donde jugábamos Cuando éramos niños Y pues ya ahora que Se está haciendo oscuro Entonces vamos a visitar A mi tío Jube Y vamos a ver Si podíamos conseguir unos tacos Porque según vendía tacos Pero pues ya Se le habían acabado todo Entonces vamos a visitarlo Antes de que se haga oscuro Y se toca Los fantasios Muchas chiders Si Si ¿If Te No 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 Más información www.más.org Yo pensaba venir ayer y si se nos hacía tarde se podíamos quedar y ya el otro día le seguía a uno Pues hemos llegado acá mi tío Juve aquí está la pasada aquí pasa el río y aquí pasaban antes todos los carros de todos los otros ranchos Recuerdo que los domingos nos llegábamos a juntar hasta unas 100 personas tal vez a jugar lotería después de la capilla de ir a misa Pues aquí nos juntábamos y era una pasada muy ocupada en aquellos tiempos en los años como en el 96 97 Pero pues el tiempo pasa y no pasa en vano amigos y pues la gente mucha gente se ha ido y ahora pues son pocas las familias que quedan Como pasen muchos ranchos yo creo de México así se van quedando solos pero ojalá y pues algún día vuelva a crecer todo esto como alguna vez fue Que ya que la vida del rancho pues es muy bonita y se siente uno libre andando por aquellos territorios Ahí alcanzamos a ver la sierra la que tuvimos que bajar Y pues este es el kinder donde yo fui cuando estaba chiquillo tenía como 6 6 7 años y ahí íbamos a ese kinder Éramos tal vez algunos 20 estudiantes los que caben ahí en ese salón Y yo creo que tiene muchos años ya abandonado porque pues de por si no hay gente No sé si la escuela esté funcionando pero pues el kinder ya ha estado abandonado por mucho tiempo Y recuerdo esa pintura todo está igualito de hace más de 20 años ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso ya en casa aquí en Arkansas Lo que pasó fue que tenía el vuelo de regreso un día después un martes Entonces el lunes yo estaba ahí en Río Verde y me llegó la notificación que mi vuelo salía como dentro de 3 horas Entonces me tuve que ir deprisa al aeropuerto y ya no alcancé a grabar más Ahí les debo esas grabaciones para la próxima Y gracias por acompañarme a mirar mis videos amigos Dale like, suscríbete y nos estamos viendo a la próxima